Hola amigos de YouFluyo, ahora debo decirles chao amici, porque estamos con Gustavo Martínez Elvira, que es director y fundador de la academia Michelangelo, y que está organizando el próximo congreso que va a ser el primer congreso de lengua y cultura italiana. Gustavo, ¿cómo estás? Encantado de recibir a la gente de YouFluyo, muchas gracias. Gracias, Gus, oye, por favor compártenos, ¿cuál es la génesis? ¿Cómo surge la idea de hacer este primer congreso de lengua y cultura italiana en México? Afortunadamente la lengua italiana está cobrando mucho interés, los restaurantes italianos, las personas que están girando alrededor de la cultura italiana están aumentando, sin embargo, no ha habido en la región una actividad que aglutine todos estos esfuerzos, en cada uno se hacen actividades meritorias, mucho trabajo, pero esta oportunidad de encontrarnos todos los agentes de enseñanza de italiano o personas interesadas y que amen la lengua, no teníamos este evento una actividad en la que pudiéramos encontrarnos. ¿Y a quiénes está dirigido este esfuerzo y cómo, más bien, dónde va a ser? Ok, la sede es la OPAEP, nos reciben y están colaborando con nosotros en la organización del evento y está dirigido a personas que ya manejan el italiano, es decir, este evento no se va a traducir al español, por lo tanto son personas que pueden estar empezando y es una experiencia importantísima de inmersión total, pero también para personas de nivel intermedio avanzado y para docentes. Vamos a tener algunas actividades específicas para docentes y también actividades para público en general. Es una experiencia de lengua y cultura, como lo dice el nombre del congreso, porque por un lado vamos a tener conocimientos, pero también experiencias culturales. Gustavo, ¿qué instituciones están participando? Bueno, primero, nuevamente la OPAEP, con la que estamos haciendo esta vinculación para poder llevar adelante el congreso, aunque también contamos con la presencia desinteresada y muy generosa de comites, que es el Comité para los Italianos en el Extranjero, también la Fundación Amigos de Italia, que nos está apoyando también con el ponente y está presente también el respaldo de Cámara de Comercio Italiana. El cónsul honorario aquí en Puebla también nos está apoyando, es una participación que vamos a tener el privilegio de escuchar el día viernes en la tarde. Y la Secretaría de Turismo también ha acogido este evento para parte de su agenda cultural en Puebla para este mes de septiembre. Muy bien. ¿Cómo será la dinámica del congreso? El registro lo tenemos online, puede ser a través de Paypal, también pueden inscribirse directamente aquí en Academia Michelangelo. Y el día 22 vamos a tener el registro ya oficial en las instalaciones de la universidad. Las actividades van a ser 100% en italiano y tendríamos un primer día de conferencias. El viernes es un día intenso. En la mañana tenemos una parte sólida de conocimientos fuerte e intensa porque es el curso que da el maestro Ricardo Cironi. Y en la tarde tenemos mesas de trabajo divididos público en general. Por un lado estudiantes que compartan cuál es el impacto positivo que ha dejado en su vida el conocimiento del italiano. Y por otro lado hay una mesa redonda para docentes para compartir experiencias didácticas, casos de éxito en su labor docente. Contaremos con la conferencia del cónsul y en la noche tenemos un concierto. Es un concierto que la Capela Ars Anticua va también a darnos y es una experiencia muy bonita. Vamos a escuchar autores del renacimiento italianos. Entonces todo gira en torno a la percepción de la cultura. También será el día en el que cumplirá el concurso que estamos organizando para poder obtener una beca para estudiar en Italia, una beca completa que generosamente Edulingua, que es otra institución que está participando en la organización del evento, generosamente nos ha dado. Entonces, inicia el 22. ¿Son cuántos días? Son dos días, el viernes 22 y el sábado 23. El sábado es solo mediodía, igual tenemos una parte de una conferencia de una maestra italiana que viene de Milán y radica aquí en Puebla sobre el arte y la percepción del arte como experiencia docente, como camino para acercamiento al idioma. Y tendremos la segunda parte del curso del maestro Cironi que es el cine como experiencia didáctica. Muy bien. Gus, ¿nos puedes compartir la página, los teléfonos donde interesados puedan contactarlos? Bueno, pueden ver nuestra fanpage de Academia Michelangelo y ahí encuentran el link para poder darle clic a los boletos, para poder conseguir los boletos. También pueden verla en la Secretaría de Turismo, pueden ver el evento y tenemos también la fortuna de haber sido publicados en Punto de Encontro, que es la revista para italianos en Puebla y en México. Muy bien, pues muchas felicidades, les deseamos mucho éxito. ¿Algún mensaje que quieras darnos al auditorio de Yo Influyo? Claro que sí, para nosotros es un gusto saludarlos, esperamos contar con ustedes también y la la intención es que el conocimiento del italiano abra puertas de esta vinculación de un país. Muy bien, pues les deseamos mucho éxito, seguramente les va a ir muy bien y va a tener bastantes frutos. ¿Algún mensaje final para el auditorio de Yo Influyo? Claro que sí, Italia tiene muchos tesoros que puede ofrecer a nuestro país, a nuestra cultura. Viendo una cultura diferente podemos también apreciar más la nuestra. Entonces, este camino de acercamiento y de diálogo entre pueblos puede ayudar a fortalecer nuestra identidad, a reconocer los valores que nosotros tenemos en el espejo de los valores y virtudes que encontramos en otra cultura. Entonces, invitamos al público de Yo Influyo para que se acerque a estas experiencias culturales y que descubra los tesoros que Italia tiene para nosotros. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. Amigos, ahora nos despedimos a la italiana Dio Vivene di Cavicci. Para Yo Influyo, Fernando Limón. Hasta la próxima. Amigo. Gracias.